Los diputados del departamento de Arauca quedaron satisfechos con la gestión y el informe entregado por la empresa de energía de Arauca en el AR, algo que impactó fue el congelamiento del kilovatio hasta fin de año. Teníamos una inquietud y yo creo que la que tenían todos los araucanos y aún la siguen teniendo con respecto a la aclaración que era importante que se le dijera a los araucanos de primera mano el por qué se está financiando, por qué nos aparece ese ítem de financiaciones en nuestro recibo de la luz, de energía. Y pues el que debía hacer esa aclaración era directamente el doctor Dumas Quintero. Quedé satisfecho, yo sabía que en ningún momento hubo ninguna mala voluntad ni mala fe de parte de la administración departamental, pero sí hay que aclararle a las personas que en su momento, en el mes de marzo, de abril y mayo, hubo unas reducciones o una aplicación del subsidio, que se quiso aplicar el subsidio y no se pudo aplicar. Por tal motivo, ese cobro se dio como no cobro y se pasó a diferir ahorita después de los cuatro meses que daban de gracia que decía el decreto. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a ver unos cobros de financiaciones de algunos servicios de energía que la verdad no se pudieron cobrar en ese momento, porque no se pudo aplicar el decreto a cada una de esas casas y a cada uno de sus usuarios que querían, que la administración departamental quería hacerle este descuento. El diputado del Partido Conservador, John Germán Martínez, manifestó que el gerente en el ar dio a conocer que el kilovatio de energía quedó congelado hasta final del año 2020. Entonces hemos visto que él también aclaró que el kilovatio quedó congelado durante todo el año y que este año va a estar congelado en un monto que debía haber sido superior a los 600 pesos, pero que se hizo teniendo en cuenta que estamos pasando por una situación difícil. Solicitamos en el ar y en cabeza al doctor Dumas Quintero que se realice una jornada intensa en los medios de comunicación, en los medios radiales, en los medios de las redes sociales, donde se aclare específicamente cómo fue el tema de la financiación para que no quede en el ambiente que nosotros como diputados, que la administración departamental se está aprovechando y que no se aplicaron estos subsidios. La idea es que la comunidad entienda, porque nosotros también somos usuarios, y si para nosotros que estamos en el medio es difícil de entender, pues la comunidad también debe entender de una manera didáctica, de una manera práctica, que aquí no hubo una mala voluntad por parte de la administración y del operador que es en el ar. De otro lado, también dio a conocer el informe del Instituto de Desarrollo Arauque de Ar, pero lo que más preocupa es la falta del operador. Lo citamos solamente para que nos diera un informe de cuáles han sido las inversiones que se han hecho, y la verdad yo estoy preocupado porque no se ha prestado, no se ha podido colocar dinero. La verdad, los montos que nos dan son unos montos que el IDEAR no está prestando ahorita dinero, y eso es lo que queremos nosotros con la búsqueda del operador, y están trabajando juiciosamente buscando ese operador para que podamos empezar a colocar los recursos en las manos de los araucanos, en materia agropecuaria, en materia comercial, en materia de estudio. Importantísimo, una convocatoria que hay para unas maestrías para 60 profesionales que quieran especializarse, que quieran tener una maestría con unos créditos condonables. Es muy importante, vamos a empezar también a hacer una replicación y una promoción a dicho beneficio para que en el primer semestre de 2021 se pueda realizar esta convocatoria y puedan avanzar y acceder esas personas a dicho crédito para que puedan fortalecerse profesionalmente. El líder político dijo que el gran problema para el IDEAR es que aún no tiene operador para iniciar con los créditos. Estamos varados por el operador y es importantísimo buscarlo, y por eso estamos nosotros queriendo avanzar y apoyar en equipo para que el IDEAR pueda volver a su objeto social, que es de prestar recursos y fortalecer a los araucanos, y más en estos tiempos difíciles de pandemia. Importante, el 26 de noviembre cité al IDEAR, le hice una invitación, para que hagamos una estrategia de planes de alivio y lleguemos a unos acuerdos y posiblemente unas condonaciones a algunas personas que estén con algunos créditos vencidos. Se aspira que el IDEAR defina al operador antes que finalice el año para iniciar con los préstamos o créditos en el departamento de Arauca.